Lo cierto es que Coco Valencia, pololo actual de Pilar Ruiz, está hasta más arriba de la coronilla y le dijo lo siguiente a Diego Flores. Soy testigo de que la Pilar a él sí lo quiso mucho porque me lo dijo en algún momento. Bueno, no era la verdad porque tengo que decirlo. A mí este tema en lo personal no me suma, lo único que hace es restarme. Y lo que sí tengo que hacer es defender a mi pareja porque ella es mi mujer y la mujer con la que yo estoy ahora. Con respecto al tema de la prostitución, yo creo que ese ya es un tema tan viciado que nadie ha podido demostrar o nadie ha dicho sí. Entonces me parece una mariconería y bajo de su parte tratar de hacerle daño a través de esta cuestión que ya es un tema para mi gusto que ya está viciado, que ya pasó de moda, que está mal. Él está sumando puntos a la conversación que vamos a tener entonces. ¿Cuándo tendrían esa conversación? No sé, pues cuando él se atreva, porque no creo que sea capaz de darme la cara después de todas estas mentiras que ha dicho, después de todos estos insultos, de toda esta amenaza. No creo, porque si hay que a mí ya esta situación me está desbordando un poquitito. Yo no me había metido en el tema, yo le puse el tema doméstico de ellos, de la plata, porque era un tema de ellos, ellos tenían sus cuentas, fueron parejas muchos años. Y yo soy testigo de cómo la Pilar le ha cobrado durante estos meses. Y yo no me quise meter, yo no le quise llamar para decir, llamo flaco, ¿cuándo pagáis? Porque no me correspondía. Pero ahora sí me corresponde, porque hay amenaza, hay insultos de grueso calibre por medio. Absolutamente el actuar de Coco Valencia, es decir, yo en un principio no me quería meter porque era un tema doméstico de la plata. Pero ahora, cuando están amenazando a mi pareja, cuando a mí me están amenazando de pegarme balazo, y cuando saca a colación un tema insinuando incluso de prostitución, se entiende la actitud de él. La que no se entiende es la de Jerko Flores, y ahí la pregunta que me queda hacer de ti, tú que trabajaste con Pilar Ruiz, efectivamente, en la época que ella pololeaba con Jerko Flores, que fueron muchos años. ¿Será despecho? Mira, puede ser. A ver, yo tengo que decir algo, Pilar Ruiz, digamos, se pueden decir muchas cosas, que puede tener, digamos, sus ataques de rabia, y que es muy competidora con el resto de las chicas en donde se lo ubique, pero es una persona muy directa, muy frontal, muy honesta, y es muy simpática, es querendona, tiene su carácter nomás. ¿Por qué dice que lo pasaban mal cuando pololeaba con Jerko? Porque a veces teníamos que contenerle, y ella nos contaba un poco, y nosotros, de verdad, te digo, muy correctamente, no le queríamos sacarme la información, diciendo ya, no importa, pero decía, no sé, ya puede estar desgraciado. ¿Era una relación tormentosa? Sí, pues me dejó plantado con un alquiler, me tuve que cambiar la casa de una amiga, no sé qué hacer si voy a poder pagar esto. Pero siempre muy digna, a mí me llamaba mucho la atención porque se notaba... Sí, y nos andaba regalando lástima. Ella lo pasó mal con el tema, como decíamos, de su hermano, fue complejo, siempre va a un extranjero complejo venir a otro país. Está en desventaja. Y ella, fíjate, al revés, como que uno tenía que, de alguna manera, sacar la información porque ella era muy contenida. Entonces, bueno, ahí hay un tema de que lo pasaba mal, lo pasaba muy mal, pero ella muy piola, ¿sí o no? Exacto. Muy digna. Entonces, muy digna. Entonces, yo creo que es muy potente decir ese tipo de cosas, insisto. Además, que no tiene nada que ver con el conflicto original, que es una deuda. Y si tú tienes una deuda, hay que pagarla, punto. El resto es... Absolutamente.